¿Qué tal? Saludos, bienvenidos y muchas gracias por visitar este canal. Dentro del ciclo dedicado a los movimientos literarios y sus características, hoy hablamos de uno de los autores de la generación del 98, Miguel de Unamuno, en su vertiente de ensayista. Hay otro vídeo también dedicado a Unamuno pero en su vertiente de novelista. Los interesados pueden visionar otros vídeos de esta generación literaria que están publicados o se irán publicando próximamente y en los que se explican algunos detalles para situar la histórica y estéticamente y cuyo vínculo está apareciendo en este momento en la parte superior derecha de la pantalla. De manera que comenzamos. En la obra ensayística de Miguel de Unamuno destacan estos títulos. En torno al casticismo de 1895, libro en el que propone como remedio a los males de España la unión o la conjunción entre tradición y europeización. Para Unamuno la verdadera tradición se encuentra en lo que él denomina la intrahistoria, la vida anónima de las gentes y los pueblos de España. Es decir, la esencia de la tradición radica en el alma colectiva y anónima, en donde también reside la energía y la fuerza para regenerar al país. No obstante, defiende que la tradición sin la europeización, es decir, sin la apertura a Europa, que es donde está el progreso, no sirve de nada. En Vida de Don Quijote y Sancho de 1905, se defiende que la España real y la raíz de lo español están en Cervantes y en el Quijote, que representa el ideal de regeneración de la sociedad española. Otras obras de ensayo son Por tierras de Portugal y España de 1911 y Andanzas y visiones españolas de 1922, donde se muestra el ser de España en el paisaje y sus gentes. Finalmente, Del sentimiento trágico de la vida de 1911, es una obra en la que se plantea la oposición entre razón y fe, el ansia de inmortalidad del ser humano y, por otra parte, La agonía del cristianismo de 1931. Es una obra en la que Unamuno defiende que la verdadera religión debe nutrirse del conflicto, de la duda y del desasosiego. Unamuno en esta obra tiene en cuenta el significado etimológico de agonía, que significa lucha. Y es todo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!